¿Se vieron unas fotos de Marqués jugando software antier o ayer? ¿Ya se siente muy bien la rodilla? Ahí anda jugándole al vivo con su rodilla. ¿Y usted está listo para que llegue a ese coordinador? Él puede ponerse bien las veces que ha llegado al gimnasio, entrena 15 días, se mira muy bien. ¿Y cómo vio la pelea de Canelo y Cotto? ¿Así le gustó los resultados? Creo que ganó Cotto. Para muchos mexicanos que queremos el boxeo y que sabemos un poco de técnica, ganó Cotto. Pero mucha gente alrededor de ahí se puso de acuerdo para joderlo. ¿La gente piensa que cuando Marqués dijo lo mismo? ¿Era un empate o probablemente ganó Cotto? ¿Y esas fotos servidas de Canelo, viendo que Marqués casi peleaban y Marqués se cambió? No, no, no tiene que ver nada. Los celos deportivos aquí no tienen que ver nada. Creo yo que viéndola bien, analizando la pelea, creo que ganó Cotto en largo, en corto y a media distancia. Haciendo que usted piense que ganó Cotto y hay clásicas de hablar y de pelear con Marqués, ¿eso le beneficia a Marqués? No, no, a los peleadores no les beneficia nada. Es una historia diferente. Pero de que ganó ese día que peleó con el ganero, ganó. Me disculpen, pero creo que se pusieron de acuerdo ahí las fuerzas oscuras para joderlo.